Hemos aprobado también en sesión de gobierno la creación de la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático y la Transición Energética. Es el órgano que implementará la planificación de las actuaciones públicas para la mitigación y la adaptación ante este fenómeno global, coordinando la actuación de los distintos departamentos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus entes instrumentales. He informado al Gobierno de que Medio Ambiente ya ha elaborado el borrador de la Orden Foral para la Asamblea Ciudadana por el Clima y que vamos a iniciar su proceso de participación. El objetivo es establecer la composición, la organización y el funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Navarra del Cambio Climático, conforme a lo previsto también en la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética. El texto se va a colgar hoy mismo en Gobierno abierto para iniciar su participación pública y que la ciudadanía y los agentes implicados puedan mejorar la redacción y el contenido antes de su aprobación definitiva.